luchaba por ellas, terminó desencadenando rápidamente lo que ha sucedido en el día de hoy. Solari fuera, el hombre que pone al madridismo de pie, que lo une, que le recuerda a su pasado reciente exitoso, reinando en Europa, era Sinedine Zidane. Se veía muy, muy difícil, lo comentábamos en SportsCenter, que regresara porque se había ido, de alguna manera, haciendo pedidos que no fueron escuchados por la presidencia. La presidencia luego toma una dirección muy diferente a la que Zidane hubiese querido, y al parecer hubo acuerdo, hubo encuentro, habrá que ver cómo se limaron esas perezas, y seguramente a las 8 de la noche, en vivo, lo transmitiremos en IEPN, nos enteraremos y haremos el análisis de qué es lo que sucedió para que Sinedine Zidane regrese y evidentemente cambie la cara del madridismo. Martín Einstein, es la noticia del momento, que disfrutes de esta conferencia de prensa, qué interesante, qué momento de verdad, Martín. Gracias, pues, Eitan, lo que queda para el Madrid, 11 juegos de liga, el que sigue el sábado, ahí en el Bernabéu, contra el Celta de Vigo. Así es, vamos a seguir platicando de este tema, la noticia del momento. Richard Méndez, ¿qué te parece el regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid? Eso como siempre, me parece un efecto interesante que va a originar. Me quedan demasiadas dudas de cómo es que lo logra Florentino Pérez, porque algo ha debido cambiar o algo se ha debido ofrecer o algo ha debido ceder, y mucho Florentino, como para poder rescatar la figura de Zidane Zidane como técnico. Es alguien que sabe manejar muy bien el vestuario, eso creo que fue parte de lo que le ayudó a superar en algún momento aquella liga que habían entregado en diciembre, después para terminar ganando la Liga de Campeones de Europa. Que si bien de Zidane no se habla como el gran técnico, el gran estratega, si es un gran motivador, si es alguien que sabe cobijar a sus jugadores, y si sabe cómo sacar lo mejor de cada futbolista. También define los suyos. No es para nada un secreto lo que trató el de defender a Keylor Navas, por ejemplo, cuando empezaron aquellos mensajes de la posibilidad de la llegada en algún momento de David Akea, luego de Tibo Courtois, finalmente después de que se fue a Zidane, y es que logró llegar Tibo Courtois al Real Madrid. Habrá que ver en qué habrá cedido ahora Florentino Pérez como para que Zidane decida volver a un equipo que prácticamente los grandes entrenadores, los que están capacitados para llegar en este momento de crisis, y entre ellos estaba obviamente Zidane, ninguno se quería atrever a aceptar el trabajo. Zidane lo acepta es por algo, Zidane lo acepta es porque las condiciones o la propuesta o la forma de ceder y de manejar el vestuario de parte del entrenador y parte de las oficinas con Florentino Pérez ha debido cambiar mucho. Richard, ¿te parece una buena idea que Zidane tome el equipo en esta recta final de la temporada? ¿O crees que lo correcto hubiera sido buscar a alguien para cerrar esta temporada y que él asumiera de forma absoluta de cara a la siguiente campaña? Si hoy hubiese llegado un técnico diferente a Zidane con un contrato, no sé, a tres meses para terminar la temporada, seguramente lo que iba a quedar del Real Madrid iba a ser añicos, porque se entiende bien que no hay buenas relaciones en el vestuario entre algunos jugadores, hay achaques permanentes y reclamos de uno y otro, como la situación de pronto de vida Prisco, es necesario recuperar a algunos jugadores y es por ello también que hay que traer una figura que sepa manejar esa clase de entorno. Y en eso Zidane ya lo demostró en las tres temporadas anteriores, supo manejar momentos difíciles de la plantilla, repito lo que sucedió la campaña pasada cuando en diciembre ya no peleaban por nada, solamente por la Champions, logró mantener el grupo unido hasta poder conseguir el objetivo. La llegada de Zidane y Zidane supone eso justamente, estos tres meses, pues tratar de recuperar a algunos jugadores, me refiero a Isco, me refiero a Marcelo también, me refiero a Asensio, jugadores que de pronto se puedan recuperar en cuanto a lo anímico, en cuanto a las ganas, en cuanto al trabajo del día a día, y no estar pensando en abrirles la puerta para la salida. Si habrá otros que tendrán que abandonar la institución, uno no sabe si entre los recuperables podrá estar de pronto la figura de Caracuel, porque es un jugador tan irregular y que de pronto Zidane y Zidane también le ocasionaba muchísimas dificultades. Pero lo que es cierto es que en estos tres meses Zidane va a someter a prueba al grupo, a los que va a poder recuperar para permanecer en el siguiente lapso con el Real Madrid, o si no, a los que va a tener que colocarse en la ventana para las ofertas al que se lo quiera llevar en el verano. El Real Madrid necesita definitivamente hacer una caída y mesa limpia, y bueno, que se queden los que tengan condiciones y los que estén dispuestos a recuperar, a retomar su fútbol. Richard, ¿y entonces se entiende claramente que habrá nuevos jugadores para el Real Madrid de cara a la próxima temporada? Debe haber sido un tema platicado entre el presidente y Zidane y Zidane. ¿A quiénes te imaginas puntualmente que va a buscar el Real Madrid para recuperarse la próxima temporada? Bueno, en principio creo yo que Zidane le habrá sido muy claro a Florentino. No puedes decirle, no los vas a buscar tú, los voy a buscar yo, porque Florentino siempre trataba de meter fichajes como se lo hizo a los otros técnicos que estuvieron en este último semestre. En el caso de Zidane, yo creo que él podría atreverse a ir de una manera más decidida, de pronto por alguien como Hazard, por ejemplo, que sé que es un jugador que le gusta y mucho en su estilo a Zinedine Zidane. Quizá Zinedine es la clase de técnico que no apunte tanto al fichaje mediático y sí apunte al que le permita construir equipo, construir un equipo en torno a una gran figura. En algún momento ese Real Madrid estuvo construido en torno a la figura de Cristiano Ronaldo, se trató de construir en torno a Gareth Bale, no resultó con el galés. Pues algo así creo que va a tener que buscar Zinedine Zidane alguien que resulte más desde la construcción en cuanto a fútbol que desde la construcción en cuanto a lo mediático. Perfecto, Richard. Muchas gracias por este contacto en vivo con SportsCenter. La noticia del día. Zinedine Zidane regresa al banquillo blanco.